El gobierno del presidente Iván Duque trabaja en equipo para llevar educación de calidad a niñas y niños de primera infancia en todo el territorio nacional. Como parte de esta estrategia, se ha dado inicio a la Expedición de Experiencias en Educación Inicial, que busca visibilizar las iniciativas intersectoriales que se han construido para brindar educación a la primera infancia en el marco de la atención integral. A través de foros, congresos, ferias de experiencias, ferias de servicios, encuentros de docentes y otros eventos presenciales y virtuales, la Expedición llegó a cerca de 30 territorios, brindando la oportunidad de conocer los saberes y prácticas de los docentes de educación inicial y continuará su recorrido por el país en una segunda fase. Hemos escuchado e intercambiado las experiencias de la práctica pedagógica. En esta pandemia, que como vemos, ha sido como una posibilidad o como una oportunidad de revisar lo que veníamos haciendo, de hacer un espacio dialógico con los padres de familia para saber cómo están, cómo están los niños. Hemos podido aprender nuevas estrategias. De esta manera, se promueve el desarrollo y los aprendizajes en esta primera etapa de la vida y se acompaña a las familias en los territorios con un enfoque pertinente a cada contexto, ratificando así el compromiso del Gobierno Nacional por fortalecer la calidad de la educación a través de la atención integral, de la mano de las entidades territoriales. Porque juntos, trabajamos por la primera infancia.